Jueves y viernes. Estatales, ¿no? No solamente los auxiliares, sino todas las estatales de la provincia. Que incluso cuando se convoca de esa manera, si hay acciones a desarrollar en un municipio o en algún órgano estatal, nacional también está involucrado y convocado. En este caso, lo estatal provincial está mucho más agudizado, se viene agudizando semana por semana, con el tema de paritaria que no hay, con el tema de no responder a la justicia de parte de la gobernadora en el caso del amparo presentado por el supuesto cierre de la paritaria, que ha sido declarado ilegal. A mismo tiempo que no respeta ese amparo y esa decisión del juez Farías, acepta un mandato de un juez, al cual le presentaron algunos padres en La Plata, si no me equivoco ha sido, planteando que el Estado debe garantizar la educación y había escuelas que cerraban en los días de paro auxiliar, acá en Mercedes pasó lo mismo. Bueno, ese mandato lo respeta sacando una resolución diciendo que, ante los paros, con un piripipí de supuestos derechos del niño, que no se cumplen, por ejemplo, con la comida por 6 pesos, que digamos qué derecho cumple la escuela o el Estado al brindar esa garantía de comida por 6 pesos, que no es garantía, pero bueno, manipulando perversamente argumentos válidos, al mismo tiempo va en contra de la Constitución Nacional y Provincial. Y saca una resolución diciendo que los auxiliares van a ser reemplazados, pueden ser reemplazados en el caso de los paros, por acciones que desarrollarían los consejos escolares ante los municipios y las organizaciones civiles, que serían las cooperadoras o alguna similar. Esto ha sido rechazado antes, cuando ya estaba la versión, y también hemos denunciado, en un acta que hicimos el jueves, que teníamos mesa gremial, lo que pasó en la escuela normal, que la comandada por Sandra Ferreira, aparecieron los padres del martes de la noche, convocados por la escuela, para limpiar a escondidas, para que el miércoles funcionara la escuela normalmente. Esto fue antes que estuviera la resolución además, y que es más ilegal que ilegal, a pesar de que es ilegal la resolución. Acá en Mercedes, hasta ayer la resolución no era oficial, no estaba. Esto, por supuesto, levanta. Ah, no, ayer llegan los, sacando los cobling que están cargando el sistema, nos encontramos con descuentos auxiliares de entre 4.000 y 7.000 pesos. ¿Motivos? Y que, además, perversamente, está hecho con los afiliados voluntarios y otros de Prepo que tuvo en su momento, que tienen presentaciones legales hechas, a un gremio llamado SOEME, no recuerdo qué significa la sigla, que es un viejo gremio de los últimos años, cuando nosotros empezamos acá en ATE, era mayoritario en algunos distritos, ahora ya no, pero ese gremio nos firmó la paritaria y tomó como decisión un paro por tiempo indeterminado que en realidad era retención de tarea, que era constituirse en el lugar de trabajo sin trabajar. Aparentemente, tomando los días, que es prácticamente todos los primeros 20 días del mes, que es cuando se liquidan los sueldos, estaría el descuento a partir de eso por información no escrita, pero fiaciente que tenemos, y los números estamos viéndolos.